voy a instalar el gestor de ventanas hyperland en ars linux o más exactamente como dicen en wikipedia hyperland es un servidor gráfico de ventanas dinámico para wayland que ofrece animaciones fluidas entonces la página dice que para probar hyperland lo mejor es hacer la instalación en ars linux ya hice un primer intento en linux debian seguí estos pasos que estaban en ubuntu 23.04 pero creo que lo mejor es hacer la prueba en ars linux entonces voy a abrir una máquina virtual voy a hacer la prueba en el gestor de máquinas virtuales tengo about virtual machine manager versión 4.1 punto cero adicional a eso mi el equipo principal es un o el host tengo linux debian 12 que le pack en un gilet packard probó con un kernel 6.1 punto cero punto 11 y tengo disponibles 12 gigas de memoria ram entonces de nuevo aquí en birman ayer voy a crear una nueva máquina virtual sería or war aquí seleccionó la imagen hizo estaría en descargas aquí tengo un la imagen hizo de ars linux la más reciente desde agosto de 2023 elegir volumen aquí detecta que es ars linux le damos forward de memoria le dejaríamos 4096 y dos procesadores por war y aquí en el disco duro normalmente selecciono aquí ya tengo un pequeño pool aquí y aquí voy a agregar uno de ars linux dejémoslo de 40 gigas finalizar finalizar elegir volumen por war perfecto y aquí doy clic en personalizar la configuración antes de empezar la instalación finalizar ok y aquí en el firmware selecciono la última opción para hacer la instalación en modo wifi y adicional tengo que hacerle algunos cambios aquí por ejemplo en el vídeo 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 aquí tengo que dejar marcado aceleración 3d y en el monitor space tengo que seleccionar open gl y aquí en tipo de escucha y aquí en el tipo de escucha se selecciona ninguno y aquí en el tipo de escucha se selecciona ninguno así iniciamos la instalación perfecto pasamos esto al escritorio 0 nos pasamos al escritorio 0 y lo dejamos en pantalla completa aquí tenemos el instalador de ars linux entonces voy a utilizar el script de ars linux para hacer una instalación mínima y a partir de ahí voy a instalar hyperland ok aquí le podemos aumentar un poco el tamaño de la letra antes de empezar con la instalación de ars linux entonces yo utilizo un comando que se set font espacio ter menos por ejemplo 228 o 224 b por ejemplo ter menos 224 b 224 b punto psf punto punto gz espacio menos v ok y ahora sí entonces arrancamos el script ars install y perfecto lo primero sería seleccionar el idioma entonces seleccionamos español español y y español y en mi ross podemos seleccionar eeuu y united states y y perfecto y en locales entonces distribución de teclados sería en español el idioma local también en español ESCO UTF-8 perfecto, back la configuración del disco aquí le vamos a dejar que seleccione que particione el disco en forma automática y el sistema de archivos podemos seleccionar EXT4 pero vamos a dejarlo como VTRFS solo por cambiar aquí le decimos que sí y aquí también que sí no necesitamos la inscripción del disco gestor de arranque podríamos dejar también System Deboot normalmente es GROUP pero dejemos System Deboot la SWAP verdadero nombre del host Ars Linux contraseña de root no vamos a usar cuenta de usuario vamos a añadir un usuario vamos a ponerle de nombre TUCS la contraseña para el usuario TUCS Linux del 1 al 4 a pesar de que es demasiado débil y lo importante es que si TUCS debe ser superusuario aquí debemos decir que sí perfecto confirmar y salir y aquí en el perfil entonces no vamos a seleccionar ningún entorno de escritorio vamos a hacer una instalación mínima minimal podríamos seleccionar X o RG pero dejémoslo en minimal se supone que Wayland utiliza se supone que Hyperland utiliza Wayland perfecto y aquí en el audio servidor de audio dejémoslo PyWire en los kernels podemos dejar el último kernel Linux y por seguridad instalemos también el LTS configuración de red podemos copiar la configuración de red de la instalación perfecto zona horaria yo estoy en Bogotá América Bogotá enter sincronización automática le decimos que sí repositorios adicionales dejémoslos ninguno perfecto eso sería como lo mínimo entonces aquí le daríamos clic en instalar y enter ok y ya se está instalando el sistema mínimo dice que vais descargar 622 megas que en total van a ocupar 1.3 gigas de espacio en disco y aquí está descargando 149 paquetes ok ya terminó la instalación aquí dice le gustaría hacer CHROS de la instalación recién creada y realizar una configuración posterior aquí le decimos que no y enter y aquí ya terminamos la instalación perfecto entonces daríamos system ctl reboot para reiniciar y aquí de nuevo pantalla completa y aquí tenemos ahí aparecía el arranque con systemd no es con group es con systemd perfecto perfecto aquí tenemos una consola ttl1 entonces nuestro usario tux linux1234 y podemos actualizar nuestro sistema sudo pacman aunque debe estar ya todo super actualizado pero para verificar que tengamos conexión de internet todo está funcionando fina google por ejemplo ahí tenemos conexión de internet control c seguiría entonces instalar el paquete hyperland y lo voy a instalar desde los repositorios de aur pero para eso por supuesto necesito j entonces y para instalar j entonces necesito unos paquetes adicionales así que le daría sudo pacman menos ese instalamos git instalo base débil y de una vez podríamos instalar un neofetch que no puede faltar entonces instalo git base débil y neofetch y esto me serviría para instalar j y con j entonces instalaría hyperland perfecto aquí le daría neofetch aquí tenemos el neofetch entonces el siguiente paso aquí voy a dar un clear sería instalar j entonces daría git clone espacio https dos puntos es las es las es las a u r punto ars linux punto org slash y descargamos j punto j rayabin punto git creo que lo copié bien y enter perfecto y si doy un ls esto me creó una carpeta que se llama j rayabin ingreso a esta carpeta doy un ls y aquí entonces doy el comando make pk g menos si sin sudo perfecto aquí dice continuar con la instalación enter y aquí ya terminó entonces ok ya se instaló jay y entonces vamos a buscar sería jay menos ss hyperland buscar los paquetes de hyperland y vamos a instalar debe estar aquí hyperland rayagit sería jay menos s e instalo hyperland rayagit y enter aquí le daríamos ninguno yo creo queremos limpiar nada por ahora y aquí también ninguno creo que también hay una opción de instalar hyperland que está en los en los repositorios de extra pero a mí me ha funcionado mejor si lo instalo desde los repositorios de aur hyperland guión medio git borrar las dependencias digamos que no tampoco continuar con la instalación enter para continuar la otra opción por supuesto es instalar hyperland desde los repositorios de extra entonces le daríamos simplemente sudo pacman menos s hyperland ok la contraseña para confirmar la instalación y enter ok perfecto ya se instaló hyperland entonces aquí le daría un clear y se supone que si yo doy el comando hyperland aquí se lanzaría como tal en una sesión gráfica se lanzaría hyperland pero como estoy en una máquina virtual tengo que ajustar algunos parámetros o exportar algunos valores para eso tengo que crear un pequeño script y esto merece que lo haga sudo pacman menos s en bim normalmente utilizo nano pero esta vez vamos a utilizar bim perfecto entonces clear ls estoy aquí en el home de mi usuario y voy a crear un archivo que se va a llamar start hyperland y el archivo entonces empezaría con empezamos mal y de insertar y aquí slash bin slash sh enter y va a tener export dos variables en mayúscula wlr guión bajo no guión bajo hardware guión bajo cursors cursors igual uno y el el siguiente export espacio wlr renderer allow software igual uno estas son las dos variables y como estamos haciendo un script de una vez le vamos a decir que ejecutemos hyperland un momento solo la h mayúscula hyperland así entonces escape dos puntos wq un ls damos un cat start verificamos bin export wr no hardware cursors igual uno wr renderer hello software igual uno perfecto y este archivo lo tengo que hacer ejecutable entonces chmod más x start hyperland y aquí un ls perfecto ya está ejecutable entonces damos un clear y ahora sí punto slash start hyperland cruzamos los dedos y enter perfecto nuestro mouse se mueve tenemos hyperland y tenemos esta franja amarilla de aquí esto no es un error es una ventana de información aquí dice por ejemplo que con super q lanzaríamos el emulador de terminal que aquí utiliza kitty y con super m nos salimos de hyperland entonces por supuesto que no he instalado kitty pero tendría que dar super m me saldría de hyperland y aquí entonces tengo que editar el archivo de configuración cd.config ls y aquí ingreso cd.hyperland ls y de nuevo bin tengo que editar este archivo perfecto y por aquí por aquí esta línea de aquí dice auto generated igual 1 entonces inserto y le agrego la dejo como un comentario si la dejo como un comentario entonces ya no va a aparecer la franja amarilla escape seguimos bajando por aquí por ejemplo esta keyboard layout esta en fuera cero no pesos ok keyboard layout esta en us entonces inserto es quedaría en español perfecto seguimos bajando control down perfecto perfecto ok y aquí están las opciones o los atajos de teclado entonces por ejemplo con la letra q lanzamos kitty kitty pero lo normal es que nosotros utilicemos entonces con la letra q super la combinación de teclas super y q lanzaríamos kitty que es el emulador de terminal pero voy a cambiarlo por return aquí insertamos insertamos return perfecto y suprimimos este ok ahí está bien escape ok entonces con la combinación de teclas super y return lanzaría el emulador de terminal que se llama kitty por ahora no le hago ningún otro cambio dos puntos wq por supuesto como dije que era kitty tengo que instalarlo sudo pacman menos s kitty instalando el emulador de terminal ok y ahora sí una nueva prueba ls cd ls punto slash start raya lo escribo completo hyperland y enter perfecto instalado hyperland super y enter no me funciona algo falló todavía de nuevo cd punto config ls cd hyperland ls bin cd creo que le falta aquí al lado x podríamos instalar wofi y waybar para seguir probando pero en teoría dos puntos q sudo pacman menos s podríamos instalar wofi y waybar por ejemplo ok cat se supone que wofi lo lanzaría con super ir entonces de nuevo cd ls punto slash star hyperland y ahora si parece que faltaba eso vamos a ver super y enter perfecto parece que al instalar waybar y wofi se instala algo adicional para que funcione tenemos neofech instalado hyperland en ars linux un free menos h tenemos 31 minutos el uptime 31 minutos configurándolo el terminal es kitty el uso de la memoria dice 291 megas y con free menos h 524 megas un df menos h esta instalación está utilizando 4 gigas de espacio en disco perfecto y imagino que no tenemos htop porque estamos dudo pacman menos s y htop perfecto instalado hyperland y el htop inicial super y enter y otro más super 2 super 3 exit y por supuesto también faltaría instalar el 1 el 2 instalar el login sddm tal vez pero esta sería la primera prueba daríamos un exit para cerrar la ventana con este creo super y m por ahora para salirnos cada vez cambia interesante con este super ir ok esto es todo lo que tenemos instalado una instalación mínima escape super y m por ahora ok history aquí está el historial lo último que instale fue wofi y waybar y al instalar esos últimos dos se debieron haber instalado algunos paquetes adicionales para que funcionara mejor hyperland ya me permitió abrir super y enter con el emulador de terminal sudo system ctl poweroff instalado hyperland en ars linux seguiré probando hasil todo yo que asil un